En febrero inicia la calendarización para la matriculación de vehículos. Este proceso comienza con el dígito 1, marzo el 2, abril el 3 y así hasta llegar al noviembre tiempo de matricular los vehículos cuyo dígito terminen en cero. Solicitamos a los ciudadanos que se acerquen a la matriculación de Fandera. Normal, estamos trabajando sin ninguna premura, están las instalaciones abiertas de la dirección y estamos trabajando con horario de 7 y media de la mañana, 2 y media. De 2 de la tarde a 5 de la tarde. En diciembre podrán realizar la matriculación todas las placas rezagadas que no lo hicieron en el mes que corresponde, pero con un pago de multa de 50 dólares. Adicionalmente, los vehículos que no fueron matriculados en el año anterior tendrán que cancelar una multa de 50 dólares. Necesitamos que los usuarios traigan la matrícula original, la cédula original del propietario y el pago de la matrícula anticipadamente, con un lapso de tiempo de 24 horas de instalación. Aquí en la dirección de tránsito se le recauda el valor del rodaje y posteriormente se le hace la revisión. En el Cantón Tena se realiza previo al proceso de matriculación la revisión técnica visual, trámite obligatorio que permitirá identificar las condiciones del vehículo. El pago se debe realizar por lo menos 24 horas antes de visitar las oficinas de la Dirección Municipal de Tránsito para que se refleje en el sistema. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Baca, Noticias al Día.